Mira, pastor, aprovechando que vino a hacer mi visita, muy, muy amable, muy agradecido, ¿no? Le quería mostrar este informe que estaba preparando para la visita que nos va a hacer la auditora mañana, la del Ministerio de Salud. Mire, lea, lea. ¿Esto me lo mandó a mí? Sí. Pero, doctor, ¿usted cómo se va a poner a camellar ahora? Usted está es convalesciente, tiene que descansar. ¿Usted sabe que yo me puedo hacer cargo de esto? Mire, pastor, la única persona que se puede hacer cargo de todo aquí soy yo. Así que obedezca. Vaya, por favor. Vaya y lea el informe, ¿sí? Sí, sí, señor. ¿Le mando a alguien para que no se quede solito? No, no, estoy bien. Listo, doctor. Con permiso, doctor. Gracias.